un saludo muy especial desde los límites entre caquetá y huila esta vía construida sobre un bosque de niebla se ha convertido en un reto para quienes conducen por ella la neblina y la falta de señalización hacen que atravesarla se convierta en un verdadero peligro la espesa neblina que reposa sobre la cordillera oriental y en especial sobre la parte alta de la carretera entre florencia y suaza son un gran obstáculo para quienes la transitan esta mañana va tipo 4 la mañana la neblina espesa eso es algo uno por la cuestión climática listo hasta iba bien pero la cuestión de demarcación es que la vía no tiene demarcación la vía si usted se le se le está se le nubla mucho usted queda totalmente sin vista porque la vía no tiene marcación eso sí es algo que nunca ha tenido algo que nunca lo han hecho así la arreglen nunca ha tenido demarcación y desde luego que no hace falta eso la experiencia es la mejor ayuda para quienes recorren a diario esta carretera yo soy de los que veo de noche todos los días y se puede evidenciar cuando está muy nublado la carretera realmente no se mira uno porque ya se la conoce pero los carros particulares los vehículos particulares que no conocen la vía es gente que casi no puede andar por la cuestión de que la vía no se mira no saben ni para dónde van las autoridades realizan controles a diario para prevenir accidentes en esta arteria vial en diferentes puntos de salida del departamento del caquetá miembros de la policía nacional realizan controles donde se verifica los documentos de los vehículos y se hacen las recomendaciones a quienes transitan por esta vía los miembros de la policía nacional informan a los viajeros sobre el estado de la vía tenemos en varios sectores deslizamiento de material vegetal especialmente a la altura del kilómetro 42 donde la visibilidad por el tema de neblina por el tema de clima de estos días que no ha sido muy bueno en tema de visibilidad tenemos muchas lluvias entonces es un factor muy propenso para que se presenten accidentes o incidentes viales de igual manera hacen recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidentes antes de tomar esta vía tanto de ingreso de salida que revisen su estado mecánico del vehículo la visibilidad al tema de luces y que por favor tengan mucho cuidado con la poquita visibilidad que tienen no hacer adelantos en curvas en esta vía actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y se espera que dentro de los mismos se realice el de señalización por ahora los conductores deben seguir arriesgando su vida al transitar por esta carretera que es la vía de acceso y salida más importante de la región desde el departamento de caquetá este es un informe de alfonso calderón para enlace 13 así